Hola, soy Jazmín Gastelu, este video es solo para decirles que cada martes estaré subiendo videos nuevos. Todos los martes tendremos nuevos videos, competiciones que ustedes me hagan. Por favor, no se pierdan los martes porque vamos a tener nuevos videos muy padres, van a estar diferentes a los que hemos hecho con anterioridad. Voy a hacer las competiciones de ustedes, por favor, en Facebook, agreguenme en Facebook, aquí está, Jazmín Gastelu me encuentran, agreguenme en Facebook para que me manden por mensaje lo que quieran aprender, lo que quieran hacer. Y yo con mucho gusto les voy a hacer en video todas sus peticiones. No se desesperen si tardo un poquito ya que son varias las peticiones y no me las escriban aquí en los comentarios porque a veces no los alcanzo a ver o los veo y no los alcanzo a guardar. Pídanlos por Facebook, por favor, y ahí yo con mucho gusto les voy a estar dando haciendo. Todos los videos les voy a estar haciendo competiciones cada martes, así que busquenme en Facebook. Yo soy Jazmín Gastelu y nos vemos en el próximo video.